Venga, ya está grabando, ¿vale? Está grabando, presentame tú Miguel Sol de Villa Master más 35 Presentación de material La batalla al Mediterráneo Allí vamos La barra de 20, no se ve esta, güey No, la huella madre que pario Ahí sí que se ve Vale, vale 15 kilos aquí y la E2,5 Para hacer 55 kilos de más ¿Vale? Y en este lo mismo Masterclass del Sol de Villa La barra de dominadas 3, 2, 1 y en marcha Venga, preparado, ¿no? Sí Venga 4, 3, 2, 1 Tiempo 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venga, 11 Muy bien 12 13 14 16 2 más 17 18 Ay, muy bien Venga, la vara Aquí Muy bien Muy bien Muy bien 8 9 Venga Vamos a pasar 15 Venga 1 2 2 3 4 3 ¡Venga! ¡Venga! ¡Barra ya! ¡Eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dicinco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Barra ya! ¡Sol de Villa! ¡Venga! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Última! ¡Venga! ¡Ven! ¡Bien marcadas! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Bien marcada! ¡Ah! Muy bien, bien, mal ligeras, mal ligeras. 1, 2, 3, 2, 1, 0. Están faltando una vez en la una. ¿Eh? Están faltando una vez en la otra. Están faltando una vez en la otra. ¿Eh? 2, 2, 1, 0. 8. Oh ya ya. Tengah, vessels faltando. 1, 2, 3, 4, ahí bien, 4 últimas, 5 minutos, 1, 2, 3, 4, última, tienda ahí, bien, Venga, venga. Venga, venga, solte, va. Solte, que tiene que terminarla, venga. No queda más que siempre. Venga, muy bien. Venga, otra mitad, otra mitad. Venga, cinco minutos y medio, va muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 6 y 3 aquí es donde no pensamos ya 1, 2 3, 4, 5 6, venga una más venga sueldo, va arriba, arriba, arriba venga arriba que no queda nada para terminarlo venga ya está muy bien venga 6 y 3, 7 minutos 7 minutos ahora mismo 1, 2, 3 1, 2, 3, 7 venga 25 segundos 25 segundos, sueldo 2, 3, 4, 5 y 6 venga 10 segundos esas 3 1, 2, 3 3, 2, 1 tiempo tiempo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal de ahí? ¿qué tal de ahí? ¿qué tal de ahí? bueno, pues está para participar con la atención pero bueno ¿está bien parado? ¿está bien parado? pero me parece que me has contado me has hecho hacer una vez más en nominadas como en como en bueno por lo menos ya hay uno he hecho bueno a ver es para arrepentirlo yo creo que la estrategia es la que he hecho yo pero intentando limitar un poco el descanso porque si tienes a alguien o sea este con la con los tiempos que he hecho yo anotados en cada parcial y que alguien que te vaya diciendo vas ocho segundos por delante o si la empiezas ahora vas ocho segundos por delante que la otra